Manejo político, sobre todo, ¿no? Viene 2015, campañas políticas. Oye usted hablar a un diputado, está proyectándose políticamente. Oye hablar a un senador, lo mismo. Va con los jefes delegacionales a pedirles información y también lo mismo, están preparándose para campañas. Y se pregunta uno, ¿qué es el marketing político? ¿Cómo se manejan? ¿Por qué estos, cómo los podríamos llamar? ¿Animales políticos? O animales a secas, ¿no? Porque se comportan. Vea usted. Bueno, hoy tengo el agrado de contar con la presencia del licenciado en Administración de Empresas con Especialidad en Marketing. Gerardo Reyes Guizar, bienvenido Gerardo y te agradezco mucho el que estés aquí en esta mesa de trabajo. Muchísimas gracias, es un gusto y un placer estar aquí, sobre todo estar aquí en Radio Fórmula. Que va a haber un congreso sobre marketing político para campañas ganadoras y ese tipo de cosas. Platícanos un poco para que entendamos, pues, los de a pie, los ciudadanos, aquellos que vemos a esos casi semidioses, ¿no? Que se suben al palatino y se olvidan de nosotros. ¿Cómo es que estructuran sus campañas? ¿Cómo es que estructuran sus imágenes? ¿En qué va a consistir este congreso y a quién va dirigido? Muchísimas gracias, sobre todo por la oportunidad de espacio. ¿A quién va dirigido? Va dirigido a todos aquellos personajes o actores políticos que pretenden contender en el próximo año en elecciones. Como sabemos, el próximo año tenemos nueve campañas, nueve gobernaturas, nueve elecciones a gobernaturas. Tenemos elecciones para presidencias municipales, tenemos elecciones en el caso del Distrito Federal para asambleístas de aquí del DF, al igual que delegaciones. Y también en estos nueve estados de la República Mexicana también hay campañas para diputados locales, ¿no? Y también federales en algunos reemplazos. Donde se van a reemplazar. Exactamente. Pero en el Distrito Federal prácticamente cambian a todos y a los delegados políticos, ¿no? Exactamente. A excepción del jefe de gobierno, todos se cambian. Absolutamente todos. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita hay un foro, mañana, el día 29 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, en Teatro Libanés, la Asociación Nacional de la Publicidad, en el marco de sus primeros 91 años de existencia, preocupada por cómo se viene manejando la comunicación de todos estos candidatos y de todos estos actores políticos, que muchas veces no es precisamente la más veraz, ética y asertiva de las comunicaciones, pues lo que pretendemos es dar las herramientas con un extraordinario panel de expositores, las herramientas para generar una campaña ganadora y generar campañas que estén enfocadas a como se deben de hacer de acuerdo a la comunicación, de acuerdo a las disciplinas de la publicidad. Pero no olvidando el promover la veracidad, no olvidando promover los valores, no olvidando la ética. Fíjate que iba por ahí ahorita a preguntarte, oye, porque sí le dan las herramientas de cómo hacer valer el derecho y la libertad que tenemos todos los mexicanos a comunicar, ¿no? Pero de repente nos encontramos gente que en vez de informar, desinforma. Es correcto. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y eso nos lleva a la parte ética, a los valores morales. En el Congreso se visualiza, se analiza también la parte ética que deben tener aquellos que hacen campaña política. Pero por supuesto, imagínate que tengamos un actor político, llámese como se llame. El señor de las ligas que sale a decir que él es el mero bueno y que da tambos de agua y calentadores, ¿no? Gratis. Exactamente. Y desinformando a la opinión pública, los convence de que voten por él. Pero agarra y dice una persona, un candidato o su equipo, en este caso, que van a dar cosas que no se pueden, prometen cosas que no se pueden cumplir, cosas que son irracionales, ¿no? Entonces no hay nadie quien regule. Evidentemente nosotros como un organismo civil estamos... Como se oye con los morenos, ¿no? Que dicen, honestidad valiente. Pues sí, pero ¿y luego? ¿Y luego? ¿Cuál es la promesa, no? O sea, ¿qué es lo que me vas a comunicar con este valiente? Y como eso, muchísimas otras situaciones. Tienes que ser concreto. Aparte, tenemos una situación importante para el nuevo año electoral. Tenemos la nueva reforma electoral con el Instituto Nacional Electoral, que te está limitando en muchísimas situaciones. O está haciendo que cambies la forma de dar tu discurso para que sea más... Asertivo, ¿no? Una, más asertivo y dos, ¿por qué no llamarlo así? Más fiscalizado, ¿no? En cuanto a los recursos, se refiere a dónde se van, todo ese tipo de situaciones. Eso, ¿en qué nos afecta a nosotros? Bueno, en cuanto a la comunicación, los espacios van a ser más pequeños, los mensajes tienen que ser más concretos, y en ese mensaje concreto tienes que comunicar algo. No, el ejemplo que tú dabas es clásico, ¿no? Este... puro trabajo. O soy el partido, o soy el candidato. Sí, vamos, vamos a... Pero ¿eso qué significa? ¿Cuál es tu promesa, campaña? ¿Cuál es... a dónde quieres llegar? ¿Cómo te va a entender la gente? Y ahora también viene un nuevo partido político, va a haber muchos mensajes, y la gente se confunde. Lo que nosotros buscamos es, evidentemente, que todos estos actores políticos tengan las herramientas necesarias para hacer una campaña como se debe, de acuerdo a los cánones profesionales, pero sobre todo el interés de este organismo civil, que es la Asociación Nacional de la Publicidad, es el que las cosas se hagan bien. ¿Por qué? Porque nosotros cuidamos que lo que se comunica a la opinión pública sean cosas reales, sean cosas tangibles, sean cosas con valores en determinado momento, porque vamos a sancionar, vamos a estar detrás de muchísimas campañas, vigilando que las cosas sean veraces, que se hagan bien. Que sean apegados a valores éticos, por lo menos, ¿no? Exactamente, nosotros no somos ninguna autoridad, te lo tengo que aclarar, en ese tipo de situaciones, pero sí podemos señalar... Pero sí son autoridad moral, también. Ah, por supuesto, en ese caso sí. Por el hecho de ser la Asociación de Medios de Publicidad, tienen, obviamente, la obligación y el compromiso con los consumidores, por lo menos, ¿no? Que al final de cuentas, los políticos, lo que nos venden es un producto, que es su persona, como político. Y, en ese orden y ideas, yo te preguntaría, en este foro veo que tienen, pues, pura chucha cuerera. Gracias, Eduardo. Por decirlo así, y por el otro lado, prácticamente las vacas sagradas en el medio del marketing y de la medición de los mercados. Están, estoy viendo aquí, Roy Campos, de entradita, ¿no? Exacto. David Ross, Eduardo Hach. 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 Alonso Cedeño. Así es. Entre otros que tienes. Diago de Marta. También. Diago de Marta es un analista y un experto en oratoria y todo lo que es media training. ¿Qué es el media training? ¿Cómo debe de responder el candidato o el equipo hacia los medios? Para que el día de mañana, es más fácil decir, no sé, o espérame un momento, a decir una barbaridad o a decir alguna mentira con la opinión pública, ¿no? Claro. Roy Campos, todo lo que es investigación y analista político. Y David Ross, bueno, es una persona, una celebridad en el mundo de la política por todo el trabajo en cuanto a retrato de imagen, que es el primer esfuerzo de todos los candidatos en determinado momento. Muchas veces el candidato no es la persona más afable en su forma de ser o en su presencia. Hay muchos que son muy serios. Son muy serios, son muy toscos en su imagen, pero eso no significa que no sea un buen político, ¿no? Entonces, ahí se asesora y aparte tiene unas anécdotas que enriquecen muchísimo. Eduardo Achash, todo lo que es el uno a uno. Ahora que hay tantas limitaciones por parte de la nueva reforma electoral, bueno, pues con Eduardo Achash vamos a generar las herramientas y las estrategias para poder llegar de forma convincente y con un mensaje a la gente que estamos tratando de convencer de que nos den su voto. Y en el caso de Alonso Cedeño, bueno, Alonso Cedeño es una estratega en redes sociales, en medios digitales. Hoy no le puedes prometer a ningún candidato o a ninguna campaña que si tiene estas redes sociales o estos medios digitales vaya a ganar. Pero lo que sí le puedes prometer es que si no los tiene, va a perder. Va a perder. No, entonces es muy, muy importante. O sea, la seguridad sí está ahí, ¿no? Así es. Oye, esto entonces está dirigido a quien, a los equipos que asesoran, a los que pretenden, a los suspirantes diría yo, ¿no? A los puestos todavía. Es correcto. A todo aquel actor o individuo que tenga interacción con la comunicación social de los diferentes partidos políticos. Los que aspiden a un cargo público por elección e inclusive, ¿por qué no decirlo? A todos los coordinadores generales de campaña y a los mismos candidatos y políticos que hoy por hoy están en el poder legislativo o ejecutivo o lo que sea, para que se enriquezcan más de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Y además que conozcan la importancia que son, bueno, quienes les van a dar los votos, que a final de cuentas es el que compra al político para llevarlo, encumbrarlo, subirlo al palatino y en algún momento que se crean y escuchen el canto de las sirenas. Soy Eduardo Ramos Fuster, si les parece vamos a un corte. Regresamos para seguir platicando con Gerardo Reyes Guizar sobre este foro que se inicia el día de mañana. Vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde con treinta minutos. Regresamos. Estamos platicando con Gerardo Reyes Guizar. Él es licenciado en Administración de Empresas con Especialidad en Mercadotecnia y presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de la Publicidad ACE. Presidente del grupo MPI, Medios Publicitarios Inteligentes. Y comentamos precisamente, Gerardo, que por principio de cuentas un político tiene la obligación de tener valores morales por un lado y principios éticos por el otro. Pero muchas veces nos encontramos que no los tiene. O a lo mejor el candidato los tiene y su equipo no tanto. Está perdido, ¿verdad? Exactamente. Puede pasar. En el foro, cuéntanos un poco la mecánica, qué es lo que va a hacer, qué se va a hacer, cuánto tiempo va a durar, qué valor tiene esto, van a dar un reconocimiento o nada más. Claro que sí. Gracias, ¿cómo va a ser la cosa? Bueno, las gracias a todos, sobre todo por estarnos escuchando. Mi estimado Eduardo, queridos amigos, aquí es un foro que empezaremos en punto de las 8 de la mañana. Tenemos hora estimada de término del foro como a las 6.30. Son unos exponentes que tienen mucho para dar, mucho para decir, pero les hemos doblado el brazo prácticamente para que sean muy concretos. No se puede decir que le hicieron manita de puerco. No, 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 has doblado el brazo para que sean muy concretos y traten de manejar lo mejor en cuanto a la transmisión de los conocimientos que ellos tienen para la audiencia que va a estar ahí. Vamos a tener un reconocimiento a valor curricular que es otorgado por la Universidad de la Comunicación, que eso es muy importante. Hay que también mencionar que este tipo de foro con este tipo de expositores en cualquier lugar costaría, no sé, muchísimo dinero, en torno de los 8 o 10 mil pesos. Nosotros somos una asociación civil, la Asociación Nacional de la Publicidad, y vuelvo a reiterar porque es importante por la veracidad y la profesionalización que tenemos, que estamos cumpliendo nuestros primeros 91 años. O sea, tenemos más de nueve décadas en el país. O sea, prácticamente la centuria ya que falta. Ya estamos próximos, gracias a Dios, a cumplir un siglo, somos la Asociación Decana de la Comunicación y la Publicidad en México y en Latinoamérica, y eso habla del respaldo que nosotros damos. Este tipo de eventos tiene una cuota de recuperación, la cuota de recuperación es de 1.500 pesos. Oye, nada. La verdad es que no, y me tomé la libertad, nos tomamos la libertad de traernos unas cortesías para los radioescuchas. Juan Carlos Árraga va a estar ahí conmigo el día de mañana. Juan Carlos Árraga. Y bienvenidos, por supuesto. Ya que estamos aquí al aire y estamos platicando sobre el marketing político para campañas ganadoras. Obviamente van a este evento, pues, figurones que han hecho y deshecho políticos, te voy a decir, ¿eh? También. Hecho y deshecho políticos. Nos están platicando y nos están ofreciendo unas cortesías para aquellas personas que tengan interés de participar en este foro, donde se les va a dar, de alguna manera, los generales de qué es lo que está sucediendo en nuestro mercado político, ¿no? Rubén, tienes una pregunta. Le me gustaría preguntarle a Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rubén Labastida. Va a ser desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. Entonces, ¿cómo va a ser la temática para que no se haga muy pesado ahí en el teatro libanés, para que la gente la pase bien y aprenda mucho, por supuesto? ¿Cómo está? Hay ciertos datos duros que se tienen que ver forzosamente y luego esos precisamente son los que dan un poquito más de seriedad al asunto. Sin embargo, los expositores, como ya lo comentamos, que es Yago De Marta, David Ross, Eduardo Achach, Roy Campos, junto con Alonso Sedeño, hemos preparado una, más bien ellos nos han preparado a nosotros una dinámica donde tienen una cuestión también más, independientemente de la informativa, también más coloquial, para que sea más fácil de entender los conceptos y los preceptos de lo que nos van a comunicar, como también, en caso específico de una persona como David Ross o como Eduardo Achach, que nos retroalimenten con ciertas anécdotas. Entonces, eso lo hace también muy ágil, lo hace muy vivaz, es muy vivencial y la verdad, pues, como bien dice Eduardo, son los que han hecho y han deshecho a políticos. Entonces, la experiencia acumulada con ellos es realmente para tomarse en cuenta, ¿no? Y fíjate que no de mala leche los han deshecho, ¿eh? Porque de repente se encuentran a uno que tiene una sonrisa medio fea y le dicen, oye, qué bien te quedan, y con eso lo desbaratan, ¿eh? No, y en este año, Eduardo, buenas tardes a los radioescuchos, Eduardo, buenas tardes. Y en este año electoral que se ve venir va a ser un año muy competido por las nuevas reglamentaciones del INE hacia los espacios de publicidad de los candidatos. Aquí lo importante es que el mensaje sea claro y preciso, porque los tiempos van a estar muy limitados, la sobreregulación en algunos temas va a maniatar a muchos políticos. Y en este año, Eduardo, te voy a decir que hay personas que logran llegar a la posición dentro de los partidos que difícilmente se obtiene, que es ser precandidato. Y le luchan y realmente traen el apoyo de la ciudadanía porque son candidatos ciudadanos. Correcto. Y total, que logran la bendición de los partidos, porque sin bendición del partido no se puede avanzar. Y una vez que ya tienen la bendición del partido, ¿qué creen? No les dan ni cinco centavos, que se rasquen con sus uñas. ¿Por qué? Porque no son gente del mismo partido o de los dirigentes que están apoyando. De las cúpulas de poder. De las cúpulas de poder. Aquellos que apoyan a su gente y quieren hacer. Y ya cuando llegan a las campañas, ¿son qué? ¿Tres meses lo que va a haber? Dos meses. Dos meses. La elección constitucional va a ser a principios de junio, se adelanta un mes. Esto quiere decir que las campañas, en el caso del Distrito Federal, para jefe delegacional serán dos meses. Será abril-mayo. Para diputados locales será mes y medio. Y tengo la duda todavía de diputados federales. Creo que también son dos meses. Pues déjame comentar. Hay productos que entran al mercado que tardan meses o años en ser posicionados. En la mente del consumidor. Claro. Nosotros, como seres humanos que tenemos capacidad de voto, pues ese voto es nuestro dinero para comprar políticos. Podríamos decirlo de esa manera. Entonces, cuando nos llegan a vender un nuevo producto, que además cada tres o cada seis años nos cambian de productos, porque aquí no hay una permanencia o no hay una profesionalización política, se podría decir. Entonces, llegan y nos quieren vender un nuevo producto. Si antes, con tres meses, difícilmente sabíamos. Es más, yo le recomiendo que me haga usted un ejercicio y comente en voz baja, mentalmente, cuáles son los nombres de los jefes delegacionales en el Distrito Federal. Y va a ver que cuando mucho se va a acordar del de su delegación. ¿Qué es lo que pasa? Que difícilmente en tres meses se posesiona. Ahora, con dos meses, ¿qué recomendaciones van a dar ustedes en el foro, Gerardo? Mira, es importante asistir a este foro, pero antes que nada, caray, Eduardo, qué padre es estar con alguien que entiende y que sabe. Nadie lo ha explicado tan bien como lo acabas de hacer tú. Ya te agradezco mucho. Sí, para posicionar un producto. ¿Me vas a dar mi papelito? Pero por supuesto que sí, hasta dos. Gracias. Si para posicionar un producto de consumo o un servicio nos tardamos como estrategas X cantidad de tiempo, bueno, imagínate tratar de colocar a una persona, a un individuo y una plataforma política que tiene un sinnúmero de situaciones a analizar. Y hay listas, ¿no? En escasos dos meses. Y esos dos meses estamos por decir, porque todavía hay que entrar en tiempos de producción y muchas otras situaciones. Es importante asistir a este foro porque vamos a dar marketing de métricas y de precisión. Vamos a dar el marketing con orientación a resultados, que eso es muy importante. Trabajemos sobre objetivos y objetivos que se puedan cumplir. Vamos a hablar de la experiencia multidisciplinaria con marketing de integración de todas las disciplinas. O sea, es lo que platicábamos hace rato de la experiencia acumulada de todos los expositores y lo vamos a hacer vivencial con anécdotas y ejemplos, evidentemente. Y bueno, la unión de la tradición publicitaria de más de 90 años con los nuevos medios de acceso al mercado objetivo. Esto es, se darán los tips de qué hacer y por qué no decirlo también. Y qué no hacer para poder llegar al mercado objetivo con los nuevos medios digitales y también los medios que se llaman BTL o Below the Line, que son los uno a uno. Y esos van a cobrar gran relevancia por el tiempo de campaña, por las limitaciones del INE. Es, digamos, la parte medular de estas campañas que vienen. Y que cambiaron completamente las reglas del juego. Y mira, yo siento que es muy importante este tipo de información. Sé que está dirigido en específico a aquellas personas que van a ser candidatos o sus gentes que van a manejar esas campañas. Pero sí es muy importante el que lo hagamos conocer a todos los simples mortales como usted y como yo, como quienes nos están escuchando. Porque de esa manera vamos a saber por dónde van las campañas, qué es lo que nos deben ofrecer, qué es lo que nos deben vender y tomar una mejor decisión. Bueno, Gerardo, invita a quienes nos están escuchando y que muchos son gente que está en el medio político y que se están moviendo, ¿eh? Y están moviendo las aguas para ver si logra, como el aceitito, subir de nivel. Invítalos a que participen en este foro, por favor. Por supuesto, Eduardo. Tenemos más información en lo que es el mail foro mktpolitico arroba anp punto org mx. Lo repito. Foro mktpolitico arroba anp punto org punto mx. Y al teléfono cincuenta y seis cero cinco siete cero treinta y uno. Cincuenta y seis cero cinco siete cero treinta y uno. Mi Twitter es greyesguizar y el Twitter de la Asociación Nacional de la Publicidad es arroba anp mex. Ahí podremos darles toda la información necesaria de este foro, que es mañana, veintinueve de octubre, a las ocho de la mañana. ¿En dónde? En el Teatro Libanés, en Insurgentes, entre Minerva y en la Colón de Florida. Ahí cerquita de Avenida Insurgentes. Barca el Muerto de Minerva. Repitimos el teléfono cincuenta y seis. Cero uno. Ajá. Cero cinco treinta y uno. Treinta y uno. Cincuenta y seis cero uno cero cinco treinta y uno. Cincuenta y seis cero cero cico siete cero treinta y uno, perdón. Cincuenta y seis cero cico siete cero treinta y uno. Ok, pues ahí lo tienen ustedes. Vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias, Gerardo. Gracias a ti, Eduardo, de todos.